Vos te en Amber, baila en camber Vos te en soño, baila en coño Vos te en Amber, baila en camber Vos te en soño, baila en coño Queda pa' abrirme atrás, pa' abrirme atrás Pa' pegueda, pa' pegueda, pa' pegueda, pa' pegueda Pa' abrirme atrás, pa' pegueda, pa' pegueda, pa' pegueda Quenta chul, es un go' huevos tool Quentú eres de cuésita, Facebook, smul Votan viva su vida, arriba Facebook Buongusta su style, buba yunga pa' cool Quentú eres lente, chupado y pimpi lente Lente su boca, dole plekis al dente Lente da papi, quem su riche, da griche Marebo que saco acereto, ta su fiche Quentú eres nani, quentú eres nani Nani de miedo, pero su boca da grande Nani da flaco, tete la munchi Boak, ten su pié, et un sinu, un pu nani Quentú eres lulo, mi bo sale, cu lulo Vos so tu piaco, no sale, et a enya pupu Lulú, tu mucho, gobo a tirar y bache Digo que o bofre, a buonga corta o sorego Pega caisera, ba baixa Ombu, guzeta, quentú a cha Marebo que saca, chata cindawa Dur dia de adembo cura Ladrón adriam da casa e se chamam Quentú a cha, suow ou nanda tenso atrás Quentú aaro? Quentú aaro? Aaro, dum peguiguda, gusta bisecaro Bota niente, enta cano, un gasando Hora, ombu, baia, fu, enta cana, cipato Quenta nina, Nina tumba desguda atrás de oficina Elas están en escuelas, de un casco piscina Elas llegas en el casa, garantu rompe con pinta Gody Humber, va y de encambo En whoa, voy de sonyo va y de enconho Botín ámbar, va a ir en cambra Botín sonho, va a ir en conha Que da papir me atrasa, papir me atrasa Papir queda, papir queda, papir Papir queda, papir me atrasa Papir me atrasa, papir queda, papir 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 Papir